Al final de la carretera, que gira a la derecha. Después de 500 metros, gira a la izquierda. Luego, que gira a la derecha. Gire cuando sea posible, no ve que se ha equivocado. Parece de fuera, joder. Venga, dé la vuelta. Luego, al final de la carretera, gira a la izquierda. Después de 200 metros, gira a la izquierda. Ha llegado a su destino. Felicidades, pero ya era un rajo.